Buenas noches Buenas noches Lick ¿Qué tal? ¿Listos ahí para presentar lo que había quedado de tarea? Listo y preparado Lick Ok Beatriz, ahora sí, así me gusta Vamos a revisar si gusta el primero o el suyo Ya veo que en vista del que ya dice que está preparada No sé si nos puede mostrar ahí Les voy a habilitar ahí Ahorita Lick, ojalá lo haya hecho bien Ok, revisemos Aquí está, lo miran Sí, bueno yo sí lo veo Imagino que todos lo estamos viendo, ¿verdad? Mire Multiplicando los primeros dos Por el 13% Sí Y luego el subtotal lo saqué Así Así ¿Pero allí qué me está haciendo? Hay una operación, dice J21, H20 No, 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 aquí le di por error, pero ahí está Aquí, Epe Eso, Epe Ajá, ya, ya F21 F21 más D21 más el IVA que ya habíamos calculado Sí Ahí está combinada la columna IVA, ¿verdad? Con dos columnas Sí H, C, I, ¿verdad? Sí Ok Ok Ajá, muy bien Los demás que dicen ¿Terminaron? Sí Bueno, gracias Beatriz Bueno Bueno Los demás que terminaron Me gustaría ver Si gusta puedo mostrar tal vez Veámoslo Veámoslo Sin miedo Sin miedo al éxito Ahí, ve Ajá Ok Veámoslo En su total Ok De acuerdo Bien, veamos Gracias ahí, Hugo Vamos a ver Alguien más Zulema Ahorita, Lee Ok Hola, Lee Callate Callate Callate, amor Hay otro participante por ahí Ya veo, ¿verdad? Ahorita, Lee Vaya ¿Dónde está el cálculo del IVA? De 21 Ok Vaya Ahora Dele escape Y muéstrame El 13% El cálculo del IVA ¿Sí? Sí Es que mueva el puntero ahí Cuando son dos operaciones O dos Como dos bloques Porque en ese caso El primer bloque es D21 Por F21, ¿verdad? Y luego Se toma en cuenta La celda bloqueada Y es necesario agrupar Para que no haya problema Es Ajá Creo que por eso Es que me tiré ese mensaje Sí Entonces El mensajito es una Una validación Que solo es informativa Nada más Ah, ok El No Pero es necesario Siempre agrupar Cuando va a ser doble Porque si no Es lo que hace Las fórmulas Lo que se hace Nada más Que siempre ejecuta La última operación Por ejemplo F21 Por H20 Entonces el D21 Como que No lo toma en cuenta Entonces Hay que Ser un poco más Entonces tendría que agrupar El D21 Y el F21 El primer bloque Exacto Ah, ok Ok Ay Ok Está bien, ahorita lo hago Ok Gracias Claudia Marroquín Claudia Marroquín Claudia Marroquín Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fíjense de que Ayer no estuve En la clase Porque he estado enferma Estoy enferma De hecho Sí, me comentó Sí, entonces Ahorita pues Me conecté Pero no Solo voy a estar ahí De oyente De oyente Ok Ajá Porque Estoy enferma Tengo calentura Ahorita Esperamos Que recupere Pronto ¿Verdad? Gracias Miquel Alejandra Flores No sé si terminó Podría mostrar Michael Ahorita Pero no sé Si está bien No, veamos Yo no estuve ayer Pero estoy viendo Cómo Cómo lo están haciendo Para ver si lo hago yo Ok, ok Permítame Estoy Creo que estoy compartiendo Ayer Sí Sí Sí, nos está compartiendo El escritorio Ok ¿Ahora? Solo el escritorio Que quizás Ahí estamos Hoy sí estamos viendo El programa Pues sí Ay, disculpe Lo que es el internet No, no hay pena Vamos a revisar ahí Lo que Lo que tenga No sé si está bien P9 por R9 Ajá Sí Estamos bien ahí Ok De leyente Vamos a ver Vamos a ver Ahora el siguiente El de la derecha Sí De acuerdo De acuerdo Michael Ok Escape Dele Escape Dele Para que no se complique Ahí Va Muy bien Bueno Bueno No sé los demás ¿Verdad? ¿Cómo quedaron? Pero en su momento Yo voy a pedirles Que me hagan llegar Esos archivos ¿Verdad? Les digo porque pues Quedamos que se iban a realizar ¿Verdad? Así es que Esperaría yo Que los vayamos trabajando Y no se nos vaya acumulando El trabajo ¿Verdad? Que tenga Valga la redundancia Una consulta Que dejo de compartir Hola Sí, ya Ya me acuerdo No hay problema Entonces Este Si hay alguien más No sé Que quiera mostrar Lo que hizo Así un poquito rápido ¿Sandra? A Oscar Ok Oscar Solo vi que es ahí En la columna Oscar Que es la que Ahí Muy bien Sí Estamos bien Ok Ok Veamos la siguiente Ok Dele enter Siempre la recomendación De agrupar ¿Verdad? Cuando es la misma Ok Creo que a algunos Les ha dado Mil seis Un millón Seiscientos mil Y a otros Les ha dado Un millón Quinientos Ochenta y dos mil Habría que ver Ahí la diferencia ¿Verdad? De revisar Algunos Ahí Gracias Oscar Muy bien Sandra No sé Si tenía Algo que Mostrarnos Ahí Bueno Si no hay Nadie más Entonces Arrancamos ¿Verdad? Por acá Teníamos Bueno Este es el Contenido De este día ¿Verdad? Según el módulo Voy a presentarles Ahí ahorita Permítanme Ok Por acá Estamos Con el Contenido De este día Vaya Vamos De poco De poquito A poquito Incrementando La Gradualmente La dificultad De De ir Aprendiendo Pues vea Lo que son Los procesos En cuanto A lo que son Fórmulas Esperando Pues de que Los que Los que Están Practicando Toda esa parte Pues Les vaya Quedando claro ¿Verdad? Les digo esto Porque si no Se nos va a acumular Se nos va a acumular Muchos ejercicios Y después Después Cuando nosotros Dejamos acumular Pues Y ya no hayamos El camino Pues vea Algunos Lo que hacen Es desertar De los cursos Y no se trata De eso A mí me gustaría Que todos Pues Fuéramos a la par Y que hagamos El esfuerzo Y si hay alguna duda Pues usted puede Escribirme Durante el día En la semana ¿Verdad? Usted puede Escribirme Y consultarme Algo Por whatsapp Porque tenemos El grupo De whatsapp ¿Verdad? O Al privado ¿Verdad? Usted puede Escribirme Y podríamos Pues este Ver de qué manera Pues nos apoyamos ¿Verdad? Pero no me No me gustaría Que nos fuéramos Que fuéramos Este Así como Que Que No lo hice Porque no estuve En la clase O por qué O por qué Se me dificultó Algo ¿Verdad? Entonces este Me gustaría Que Que fuéramos Al día Al día Con las tareas Que se van haciendo Entonces les digo Esto Como manera De que De sugerencia ¿Verdad? Pues para los que Todavía no tienen Nada Yo sé que algunos Pues tal vez Se les ha dificultado Por X o Y razón Pero pues En la medida Que puedan Avanzar Háganlo Ok Con el link Vázquez Ahí ¿Verdad? Enterado Me gusta La responsabilidad Cuando hablamos De responsabilidad Me gusta Que me Que me Que me Comuniquen ¿Verdad? Por qué razón No están Yo Pues recuérdense Pasamos la asistencia Pues ahí Nosotros hacemos La mención ¿Verdad? Entonces por ahí Contestándole a Eliseo También ¿Verdad? Y por ahí Pues este Me gusta Que haya Transparencia Y que pues Haga esa comunicación ¿Verdad? Para poder saber Por qué razón No están Algunos presentes En algún momento Incluso cuando ya Vaya para la asistencia ¿Verdad? Entonces Pedirles eso ¿Verdad? Pues que no dejen Acumular los ejercicios Porque si no después En algún momento Yo les voy a pedir Quiero los ejercicios Que hicimos Tal día Para poder Agregar la nota ¿Verdad? Entonces Y no quiero agarrarlos A quemar ropa Simple y sencillamente Pues quiero que Vayamos todos al día Con la parte Que vamos creando ¿Verdad? Así que ya les digo No estoy cerrado Para que ustedes Puedan consultarme El espacio está Solo está Que ustedes busquen El tiempo Que ustedes tengan Disponible ¿Verdad? Pues yo pues Si en el momento Estoy disponible Sin hacer mayor cosa Con gusto le respondo ¿Verdad? ¿De acuerdo? Perdón Bueno, bueno Entonces Vamos a A continuar Con esta parte ¿Verdad? Formato condicional Dice que es Formato condicional En Excel Dice Este formato condicional En Excel Nos permite aplicar De manera selectiva Un formato A la celda De acuerdo A su contenido Este formato Se aplicará Dice De manera automática Se aplicará De manera automática Sobre la celda Después de evaluar El cumplimiento De la regla De formato condicional Es decir Dice Fíjense en lo que dice Este formato Se aplicará De manera automática Sobre Sobre la celda Después de evaluar El cumplimiento Esta parte Es lo importante De evaluar El cumplimiento De La regla Del formato condicional ¿Ok? Es decir Que tiene que cumplir Una regla Para que pueda Aplicarse el formato Caso contrario Pues No funcionaría ¿Verdad? Entonces Ese es el detalle Dice ¿Para qué sirve El formato condicional? Es muy común Entre los usuarios Desde Excel Querer cambiar La apariencia De una celda En base a su valor O al resultado De otra fórmula Sin embargo No existe Una función De Excel Que nos permita Cambiar el color De fondo De una celda O el color De la fuente Y por esa razón Se creó El formato condicional En Excel Que nos permite Evaluar El valor De una celda Para decidir Si se aplicará O no El formato definido ¿Verdad? Y por ahí Hay un ejemplo Mayor que 60 Por ejemplo Ahí está dando Un criterio ¿Verdad? Mayor que 60 En el cual Está mostrando Con un color Tanto de texto Como de relleno En las celdas Aquellos que cumplen Dicha condición ¿Verdad? Dice allí Ejemplo De formato condicional Aplicado A una hoja De cálculo ¿Ok? Entonces eso Lo podemos hacer En Excel Nosotros Fácilmente ¿Verdad? Entonces Entramos a Excel Vamos a hacer El primer ejemplo Podemos ir Digitando Esa parte Ahí hay un ejemplo ¿Verdad? Este Por ahí 32 47 26 Ok Llegámoslo Este ejercicio Si no lo Estuve creando Estuve tratando Con otro Pero este No se los No se Se me pasó Por alto Agregarse ¿Verdad? Bueno Sí Número Estuve tratando Ese Gracias. 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 Ahí los pasos, ¿verdad? Vamos a verles. No sé si ya lo tienen por ahí. ¿Lo ven bien por ahí? ¿Con ese tamaño? Sí, está bien. Ok. Perdón, ahí es. Bye. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Sí, Lee. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, seleccionamos el rango entonces, ¿verdad? Dice, es así como el formato condicional nos sirve para detectar de una manera visual aquellas celdas que cumplen con una condición establecida cada vez que cambiemos el valor de una celda. Excel volverá a hacer la evaluación de la regla para saber si debe seguir aplicando el formato. Ok. Y luego acá dice reglas, ¿verdad? Porque por acá nosotros vemos, ¿verdad? Vemos ahí el formato, pero no vemos cómo, ¿verdad? Se da inicio. Ok. En la fila 1 hay un criterio. Vamos a insertar una columna y en la fila 1 vamos a combinar y centrar y vamos a digitar mayor que 60. Ese es el criterio a tomar en cuenta, ¿verdad? mayor que 60. Ese es el criterio para esta tabla. Entonces, ahí usted decide, ¿verdad? Pues el color que le va a aplicar. El colorcito no nos ayuda. Ok. Ok. Ahí tenemos entonces el criterio. Mayor que 60. Es decir, que me muestre los valores mayores que 60. Que me lo... Que me les ponga un formato condicional. Ahí estamos. ¿Verdad? Pero luego acá dice, ¿verdad? De la siguiente manera. Reglas de formato condicional. Es importante conocer cuáles son las reglas, cómo aplicarlas, ¿verdad? Porque también, pues, antes de hacer eso, ¿verdad? Podemos definir, dice, una regla de formato condicional como la condición que debe cumplirse para que Excel aplique el formato a una celda. Si la regla dice, no se cumple, entonces no se hará ningún cambio a la apariencia de la celda. Una regla de formato condicional nos ayuda a especificar dos cosas. Primero, el criterio, ¿verdad? El criterio de decisión para saber si se le debe aplicar el formato a una celda. Segundo, el formato que se debe aplicar en caso de que se cumple la regla. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Primero el criterio y después el formato que usted desea aplicarlo. Y ambos van a ser personalizables. ¿Por qué? Porque usted va a decidir qué criterio va a ser y usted va a decidir qué formato aplicar. Dice que cada regla de formato condicional se puede aplicar a una sola celda o a un rango de celdas. Y una misma celda puede tener varias reglas de formato condicional aplicadas sobre ellas. Pero será visible aquella regla que tenga la mayor prioridad. ¿Ya? Pues es la que se va a resaltar, ¿verdad? O sea, dicha prioridad se define dentro del administrador de reglas de formato condicionales. Y aquí podemos observar. Ahí tenemos dos, miren. Tenemos dos. Ahí tenemos el cuadrito. Vamos a darle un poquito ahí. Dice valor de la celda menor que 50, mayor que 60. Ahí le está dando un criterio. ¿Qué color va a ser? ¿Si cumple o no? Esta regla. Este de aquí vamos a utilizar los operadores de comparación, ¿verdad? Entonces, por ahí nos va a dar esa parte, ¿verdad? Nos habla acerca de los formatos que nosotros podemos aplicar. Dice que al crear una regla de formato condicional podremos indicar el detalle del formato de la celda que será aplicado cuando se cumpla la condición establecida. Para la mayoría de las reglas tendremos la posibilidad de ingresar al cuadro de diálogo formato de celdas para especificar todo el detalle del formato, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué formatos? Como es solo para celdas. Podría ser puente, puede ser tamaño, podría ser algún estilo, negrita, cursiva, subrayada, ¿verdad? O podría ser algún formato, algún efecto de estos, o los colores, o algún relleno, ¿verdad? Eso es lo que se puede hacer. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Dice que, bueno, tenemos formato. Dice que en la sección formato podemos establecer el formato para los números. Que así cumple que los números aparezcan en un formato específico, ¿verdad? La fuente también, dice, permite elegir la fuente a utilizar, así como su tamaño y estilo, si cumple la condición. Si cumple la condición, también podemos hacer que aparezca con un borde, especificar el estilo y color de los bordes de la celda. O si cumple o no cumple, podemos elegir el color de fondo de la celda, o un trama, dice, ¿verdad? El relleno que va a tener la celda. Bueno, todas estas características integran el formato de la celda que será aplicada desde cuando se cumpla la regla de formato condicional. ¿Ok? Entonces, y pues, eso es lo que teóricamente podemos conocer del procedimiento de formato condicional. Aplicar regla. Entonces, vamos a hacer este ejemplo ahorita. Entonces, para el caso, nosotros tenemos acá el RAN y nos vamos a ir al ícono. De acuerdo, Sandra, con gusto. Esto, cuando uno va, en el caso yo quiero hacer a lo ancho de la tabla el título, quiero centrarlo a lo ancho. Entonces, yo vengo y selecciono el RAN, el RAN, el RAN. Y le doy combinar y centrar en el grupo alineación que está en la pestaña inicio. Ahí le doy combinar y centrar y se alinea al centro en lo ancho de la tabla porque estoy combinando celda. Entonces, esta es una sola celda ahorita para el área de datos. Así de esa manera, combinamos y centramos. No sé si le quedó claro o le vuelvo a explicar. Bien. Bueno, entonces, decía, vamos a aplicar el formato, ¿verdad? Formato condicional. Reglas para resaltar. Y dice ahí, el criterio dice mayor que 60, ¿verdad? Entonces, nos vamos aquí y le decimos es mayor que. Es mayor que, ¿cuánto dice ahí? 60, ¿ok? Si son mayores dice 60, entonces ahí está, miren. ¿Qué color va a tener? Pues ahí dice relleno amarillo, relleno verde y texto verde oscuro. Vamos a ver si es ese. Ahí está. Ese es el que tiene el ejemplo, ¿verdad? De la lista yo selecciono. Bueno, claro, ya le digité yo 60 acá, ¿verdad? Y acá yo le selecciono este, ¿verdad? Relleno verde, contexto verde oscuro. Y luego le damos aceptar. Y al darle aceptar, pues, y clic afuera, puedo ver que me ha marcado las celdas que cumplen la condición, ¿verdad? Entonces, cuando hemos visto, ahí, pues, nos está marcando, nos está sombreando y todo, según las opciones que están ahí. Mire, yo puedo asignar otro estilo diferente a este, o puedo asignar otro criterio. Ahí dice que usted puede establecer varios criterios condicionales a la misma celda. Decía por ahí el concepto, ¿verdad? Entonces, usted selecciona el mismo rango, al cual le vamos a aplicar una segunda regla. Por ejemplo, vamos a decirle por acá que todos aquellos que sean menores de, vaya, vamos a hacer lo contrario, menores de 60, es menor que 60. Si son menores que 60, ok, vamos a ir a hacer esto, formato personalizado. Y le voy a decir que quiero que si es menor de 60, bueno, que, que me, que me aplique un color para la celda, un color de fuente, digamos, azul. y un relleno. Vamos a ponerle un suave. Podría ser eso. No, pero es el... Sí, ahí está. Le voy a dejar este color. Ok. Y que aparezca, por ejemplo, no, no le voy a formar tu número, solamente eso. Y que me le ponga un bordes. Si cumple, ¿verdad? Al contorno. Solamente a las celdas que cumple. Con esa condición. Y le doy a aceptar. Ahí le he aplicado tres cosas. Le apliqué el color de fuente, ¿verdad? El relleno y el borde. Ok. Entonces, fíjense, ven el borde que elegí, ¿verdad? Es este, el contorno. Aceptar. Y ahí me la está aplicando. Borde. Le doy a aceptar. Vean lo que hizo. Le aplicó borde. Color de fuente, porque ahora es azul, ya no es negra. Vamos a darle un zoom. Ahí está la diferencia. La negra, la verde es esta, esta es de color azul, ¿verdad? ¿Por qué cumple la condición? ¿Por qué? Porque es menor que 60, ¿verdad? que le aplique borde, color de fuente y color de relleno diferente al verde que ya tenemos. No sé si me comprenden esa parte. Sí. Ok. de acuerdo, de acuerdo, Carmen, de acuerdo, ya estamos enterados. gracias por informar. Sí me gusta, ¿verdad? Que seamos transparentes y comuniquemos todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso da constancia de que, de lo que hacemos, ¿verdad? Pues si todo, pues camina mejor así, ¿verdad? Ok. Entonces, este, continuamos, ¿verdad? Entonces, estos son formatos bien sencillitos, ¿verdad? Aplicados solo para, con criterios así normales. Y hemos personalizado los formatos que iban a recibir según el criterio. Si pudieron observar, hay dos criterios. Mire, ¿cómo puedo saber dónde están los criterios que están tomando en cuenta ahí? Porque eso es importante, ¿verdad? Sí. Eso es importante, ahorita, estar en eso. Entonces, es importante ver eso. Por lo tanto, este, hay que tomar en cuenta esos detalles. ¿Verdad? Que, bueno, en su momento, pues, los van a aplicar ustedes también, ¿verdad? Así es que, permítame un segundo. Sí. Así es que, este, ahora, eso es, ¿a dónde vamos a ir a encontrar? ¿Verdad? Acá en formato condicional y por ahí aparece una opción que se llama administrar reglas, ¿verdad? Al darle clic, voy a ir a ver qué criterios se tomaron en cuenta. Y aquí está, el valor es el mismo, pero el criterio es diferente, porque el primer valor fue el verde, pero sí era mayor que 60. El segundo valor fue, este, menor que 60. Y, el formato ya era un poquito más, porque lleva borde, no solo letra, color de letra y relleno. Entonces, y aquí, si yo quiero, puedo eliminar las, las, las reglas que ya apliqué, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice eliminar reglas, yo selecciono la que había creado, voy a eliminar, y le doy a aplicar, y luego a aceptar. Y, pues, el cuadro me queda igual, miren. Entonces, ya vimos la forma de aplicar una, y ya la vimos cómo poder, este, también a la vez, cómo poder quitarla, y así podemos quitar todas las reglas. ¿De acuerdo? Vale. Yo recuerdo que estaban viendo por ahí también, padre de notas, hola. Yo me perdí, ¿dónde, cómo quitar el formato condicional? Ok, ahorita, ahorita, Beatriz. Disculpe. No, no hay pena, para eso estamos. Sí tiene que ser, cuando alguien no comprenda algo, pues, aquí está el espacio, recuerden, aquí es donde tenemos que equivocarnos, ¿verdad? Ya cuando estemos allá, no se va a poder, porque, pues, tal vez ni me va a poder localizar para explicarle, ¿verdad? Ok, continuamos. Le decimos acá, administrar reglas, Beatriz, ¿verdad? Formato condicional, y al final la opción, administrar reglas. Seleccionamos la regla que hemos aplicado, aquí dice mayor que 60 y que aplique este formato. Esa es la regla, ¿verdad? Sí. La regla y el formato que nosotros hemos seleccionado para este formato condicional. Pero si no la queremos, aquí dice, eliminar reglas. Ah, ok. Digamos que también aquí hay otra opción, porque nosotros si dicen, bueno, ya está un formato, pero no quiero eliminarlo, solo quiero agregar algo más, entonces usted puede hacer esto, mire, editar, editar regla. Entonces, aquí la envía o lo envía a esta parte. Y aquí, ¿a dónde vamos a ir a modificar nosotros? Solamente a la parte de formato. Ah, ¿por qué? Porque se me olvidó, por ejemplo, personalizar, agregarle un borde a esto verde. Entonces, por ejemplo, le pongo un borde punteadito y le digo que lo aplique al contorno de las celdas que cumplen la regla. Entonces, le voy a aceptar y le voy a aceptar acá también, después de haber editado. Y aquí ya está, ahora le doy a aplicar. Y ahí, pues ya ustedes pueden observar, ya le aplico el borde punteadito a las que cumplen, ¿verdad? Con el formato. Entonces, es así como nosotros podemos eliminar, agregar o modificar ¿verdad? Pues los formatos condicionales. ¿De acuerdo? Sí, gracias Lico, y sí. Bueno, bueno. Ahora, vamos a hacer algo más. Ahí en el, en el cuadro, si ustedes se recuerdan, este cuadrito lo tenemos, ¿verdad? Cuando estuvimos explicando el portapapeles, ¿se recuerdan? Voy a eliminar eso. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Recuperemoslo. Ese es el cuadrito de notas. Ahí lo tenemos. ¿Se recuerdan de ese cuadrito? ¿Se recuerdan de ese cuadrito? ¿Hola? Sí. Vale. Gracias, ok. Contesten, por favor. Así me gusta, así me gusta. Sí, ¿Ya lo tienen listo? Sí, lo tenemos listo. Va, excelente. Ok, entonces, los formatos condicionales, no solamente podemos aplicarlos, a valores, sino que también podemos aplicarlos, a fórmulas, y una bien común que se utiliza aquí, vamos a adelantarlo, quizás con esa, o una función, vamos a utilizar la función, sí, para evaluar, el promedio. Entonces, acá, vamos a decir, que así, la prueba lógica en este caso, sería, qué es lo que vamos a evaluar, y con qué, cómo lo vamos a evaluar. Entonces, en este caso, sería, la celda promedio. Si el promedio es mayor, por ejemplo, yo les compartí una tabla de códigos ASCII, ¿verdad? ¿Cuál es el signo, cuál es el código, para poder obtener el signo mayor que? ¿Qué? 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 ¿Alguien revisó esa tablita? No, ¿verdad? Ese es el criterio, la prueba lógica. La prueba lógica es, el criterio que nosotros vamos a definir, y lo que estoy definiendo es, ¿verdad? Si G4, que es, si el promedio, le estoy diciendo, es mayor o igual a 6, ¿qué va a ser? Allí es donde vamos a ver, ok, separador de listas, coma, comillas, y en este caso, le vamos a decir, ok, caso contrario, de forma lógica, que nos tira el valor falso, ¿y cuál va a ser el valor falso en ese caso? ¿Cuál sería el valor falso? ¿Cuál? 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 Cero. Cero. ¿Reprobado? Reprobado, exacto. O reprobado. Reprobado, sí. Veámoslo así como reprobado, ¿verdad? Ok. Entonces, eso sería, y, cerramos con las comillas, ¿verdad? Que usted ya sabe cómo se sacan, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? ¿De cómo sacarlas? No. Ok. Entonces, si la nota promedio es mayor que 6, entonces, que nos muestre que aprobó. Caso contrario, que nos diga que reprobó. Ok. Le damos Enter. No sé si ya la tienen todos. Click. Yo no puedo, el G4 no me lo reconoce. ¿Cuál? G4. Pero, ¿por qué? No, pero, y en la misma celda lo inició, así como lo tengo yo. Bueno, que así yo les compartí el ejercicio, parece, ¿verdad? Sí, en concepto le doy igual, abro paréntesis, y, cuando quieras. No, pero es que no tienen que abrir paréntesis, primero tienen que visitar la condición, hay una función, la función sí. Primero va la función, después del signo igual o el signo más, va la función sí, y después sí tiene que abrir paréntesis. No sé si me está viendo la pantalla. Sí. Vaya, sí tiene que ir. Ah, automáticamente, pero me dice promedio. No tendría que. No tendría que. Permítame un segundo. Te voy a compartir esa parte, para que así, pues, no haya. Vaya, se la voy a enviar. Ahí la tienen. La revísenla, en el grupo se las acabo de enviar. Tendría que darle a Cive, aprobado, no promedio. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, le voy a poner, le pongo, igual, ¿verdad? Ajá. Hagamos algo, Beatriz, hagamos algo. Compártanos pantalla, compártanos pantalla. Voy. Vamos a ver. Vaya, vamos a ver. Solo lo voy a hacer más grande, pero vaya. Aquí estoy, igual, ¿verdad? Ajá. Y le pongo sí. Ajá. Y le doy enter al primero, ¿verdad? Dale doble clic, sí. Ajá. Ahora selecciono la G4, que es el primer. Exacto. ¿Ve? Ah, vaya. Sí, sí. Vaya. Lo que pasa es que se le identifica eso porque usted la creó como tabla 1 ya. Usted la agregó como tabla, le dio un autoformato. Cuando se aplica un autoformato, ya todas las columnas reciben un nombre. Entonces, qué bueno que aparece ese detalle. Vaya, ahora ahí póngale mayor o igual, ¿verdad? ¿Cómo hago para poner eso? Hola. ¿Cómo hago para sacar el igual o el mayor? Está en su laptop. Sí. Es el mismo, la misma imagen que me compartió anoche. Sí, la misma. Híjole. Vaya, yo le recomendaría que como no, no tiene la parte numérica, ¿verdad? Y ahí sí, en ese caso sí se hace un poco más difícil obtenerlo. Váyase a Google, copia el signo, el signo mayor que, póngale ahí el signo mayor que en Google y lo copia y lo viene a pensar. en los símbolos también lo puede obtener. También lo puede insertar con los símbolos también. ¿Y ese dónde está? Vámonos a insertar. Voy, voy, voy. Ahí tenga ahí la parte. Ajá, a insertar. Ahí está símbolo, pero, pero hagamos algo, este, denle escape a la fórmula. O solo le da copiar y pegar. Se va en símbolos y ahí lo busca. También. Ajá. Lo puede hacer desde Excel o en Word. Sí, en cualquiera de los dos serían otras opciones. Ajá. Póngalo en símbolo, Beatriz, ahí puede encontrarlo. Para que no se salga. Símbolo. En símbolo, ahí al final. Aquí lo busco, Lico, ¿cómo? Esto me cuesta, Lico, ahí van a disculpar todos. No, no hay pena, ahí a la derecha símbolo dice, abajo a la derecha, ahí es el símbolo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es menor, ese es menor que acaba de seleccionar. Ajá. Tiene que ser mayor que da hacia la derecha. Mayor qué. Pero trate de buscar un, ese solo es signo. Hola. Trate de buscar un test solito, el signo, Leo, porque ahí viene como un carácter normal. Porque ahí trae una barrita abajo, pues, vea. Ajá. Y eso no lo va a reconocer Excel, así. Ahí está. Dele insertar y inserte el otro también. Y inserte el otro también. ¿Qué pasó? No lo insertó. No, es que no había, no me había cambiado de celda. Inserte ese y inserte el otro de un solo, a la par los dos. Por si acaso lo necesita, ¿verdad? Va a cerrar. Vaya, eso sí, mire, eso sí se lo va a leer. Ajá. Es que sí solo copia el que necesita, ¿verdad? Entonces ahora le doy. No, primero, ¿ya lo copió? Ya lo copió. Copia el que va a necesitar. Ajá. Vaya, ahora sí. No, pero tendría que volverlo a hacer, Como le había dado el qué. No, no, ahí, 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 vaya, ok, dele, dele. No, pero no me la reconoce. Ahora paréntesis. Acuérdese que hay que abrir paréntesis. No, pero automáticamente aquí. Ah, va ahí, dele doble clic, dele doble clic a la función. Ajá, ahora le. Ah, no, no, el criterio es el promedio, la celda promedio. Ahí, ahí tiene que ir el signo. Ajá, ahí voy. Ajá, ¿y ahora? ¿A cuánto? A seis. Ah, ahí estamos. Ajá. Ah, separador de listas. ¿Qué sería? La coma, ¿verdad? La coma, o punto y coma, o dos puntos. Recuerden, los separadores de listas pueden ser tres. La fórmula puede estar buena. Si a usted le da error, y usted considera que la fórmula está buena, son esos tres con los que usted va a jugar. Si no le funciona con punto y coma y la fórmula está buena, o la función está bien, vaya a probar con coma. Y si no funciona con coma, van a ser los dos puntos. Son los tres separadores de listas con los que vamos a tener, vamos a tener en juego, ¿verdad? A la hora de interactuar con funciones y fórmulas. Después de abrir comillas. Y ahí cierro. Cierre paréntesis, ahí termina la función. Gracias por la paciencia. No, no hay pena. Dele enter. Vamos a ver qué da el resultado. Allí hay un problema, ¿ya ves? El primer carácter es un signo igual. Dele aceptar. Y vaya a cambiar, vaya a cambiar la coma y póngale. Ah, lo que pasa es que, mire, en uno le puso punto y coma, y en el otro coma, mire. Ah. Ahí están los detalles. Ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ah, caray. Bye. Gracias, Lick. Bueno, es la variante ahí que usted, qué bueno que Beatriz presentó el ejemplo, ¿verdad? Cuando ya se crean las tablas con autoformatos, retoman los nombres de los valores con el encabezado de la columna, ¿verdad? Que en este caso, el título de la columna, que en este caso, pues muestra la palabra por medio en vez de la celda, ¿verdad? Gracias, Beatriz. Bueno. No sé si hay preguntas. Si no, pues ahí estamos. Ahora hay que aplicar el formato condicional. Hasta ahí hemos hecho la función, ¿verdad? Ahora hay que aplicar el formato condicional, que los aprobados se muestren en un color y los reprobados en otro. Ok. Esa sería la dinámica de seguir ahorita. Que los aprobados nos muestren. Pero al parecer todos dicen aprobado. Hola. Creo que en todos dice aprobado. Póngale un 2 ahí en una nota. ¿Verdad? tiene que ir a fija y no me impostado. Eres muy claro. Decirle a 15 doble datos. Adiós. Bueno. Entonces, este, por ahí, eh, vemos el, el, el ejemplo. Vamos a seleccionar la columna y le vamos a dar un formato condicional. Para, por ejemplo, yo le voy a poner acá. Eh, voy a hacerlo desde acá. Y es, en este caso, como yo ya tengo, fíjense que yo voy a hacer diferente. Como ya tengo yo dos conceptos, me voy a ir a formato condicional y le voy a decir esto. Reglas para resaltar celda. Le voy a decir que si es igual, ¿a qué? A uno de los términos. Por ejemplo, si es igual a aprobado. Que haga qué? Vamos a ponerle acá. Por ejemplo, le voy a ir a formato personalizado y le voy a decir que si es igual a aprobado. y le voy a poner uno de estos. Si es aprobado, relleno rojo, claro, vamos a ver, texto rojo le vamos a poner. Ok. Y le voy a aceptar. Y ahí tengo la primera norma. O vamos a cambiarle, quizás, ¿verdad? Voy a editarle. Voy a editarle y le voy a poner que el formato sea vamos a ver formato de fuente voy a eliminarla y vamos a crear una nueva formato condicional si es igual a aprobado que me ponga el texto que siempre me crea esto. Gracias. aquí porque me oculta la otra parte que sería acá. Lo voy a hacer de esta manera, para hacerlo un poco más personalizado. Me voy a la parte de formato condicional para entrar acá nos dimos a formato condicional nueva regla la segunda opción que sería aplicar formato únicamente a la celda que contenga el valor de la celda sea igual a y era aprobado. Entonces que el formato que nos va a aplicar aquí estamos cerrar la fuente aquí estamos el color de fuente sea azul si es aprobado que sea azul luego aceptar y le doy a aceptar ahí es si es aprobado la segunda siempre con la misma nueva regla segunda opción valor de celda igual a reprobado que el formato sea de color rojo le doy a aceptar ya le definí que va a ser el signo de aprobado y le doy a aceptar ahora mire no funcionó me va a decir no porque no hay ningún reprobado en base al criterio dice que si son mayores que 6 pero todos son mayores que 6 son aprobados ok reprobemos 1 verdad por ejemplo acá tengamos un 4 aquí le vamos a poner el 6 miren ahí están reprobados 5.8 por ejemplo acá vamos a reprobar otro ahí hay 2 reprobados miren de forma automática cambian los valores entonces ahí los tenemos no sé si hay dudas con eso no ya no excelente hoy si verdad quedó claro hoy si hoy si están listos para el ejercicio evaluado yo digo que si excelente vamos a ver si es verdad para que para que ya la bien hola 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 piense de que ahorita estoy desde mi celular porque aún no llego a mi casa pero se lo puedo enviar después si no hay problema no hay problema ok gracias bueno este voy a pasar lista y luego de pasar lista les hago enviar el archivo el ejercicio que van a hacer les va a quedar a tarajita para que practiquen porque de los formatos condicionales hay muchas cosas que hacer verdad entonces este ahí pues hay varias cosas que todavía hay que aprender entonces les voy a hacer llegar un ejercicio y ya se los voy a compartir al grupo para que lo revisen pero voy a pasar lista ahorita ¿de acuerdo? de acuerdo bueno bueno voy a mencionar por ahí los que están ¿verdad? me contestan ahí como siempre ok Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta presente Carla Margarita Cibrián Cepeda Carmen Lisset Jiménez Rodríguez presente Carolina Maribel Barahona Cortés presente Claudia Maribel Marroquín de Vázquez presente Hugo Ernesto Mendoza Gómez presente José Liceo Argumedo de Eras presente Leili Mariela Alfaro Ancheta Mauricio Antonio Zumba Navas presente Michelle no me funcionaba el audio presente soy Leili ok Leili Mauricio presente también ok gracias Mauricio Michelle Alexis Melara Melara presente ok Michelle Alejandra Flores Peña presente Oscar Alfredo Linares Cruz presente Ronald Vladimir Funes Galdamos presente Sandra Maritza Vázquez de Perla presente ok Estefania Alessandra Moreno Ramírez presente Jenny Estefania Perdomo Ramírez presente ok Zulemo Margarita Barrera Barahona presente ok que bien tenemos casa llena verdad ok entonces este ahora les comparto verdad pues el material al grupo permítame un segundo vamos a clic a mí no me mencionó quien perdón quien es Carla Margarita Carla Margarita como no yo recuerdo que sí pero bien Carla Margarita Silvia Cepeda sí tiene razón me la salte ahí después de Beatriz bueno ok entonces lo bueno que se percató aquí estamos ya Carla ya le pusimos así bueno 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 les voy a compartir en este momento verdad revisen el archivito que les voy a compartir es un archivito para entretenerse unos minutos verdad es bastante lógico porque porque de análisis lleva para aplicar los formatos condicionales verdad nada nada que usted no pueda hacer verdad simple sencillamente quiere que le dediquen un tiempito si ahorita tienen tiempo para hacerlo que está fresco verdad la explicación háganlo verdad y si no pues mañana en un rato que les quede el espacio para que por la noche igual mañana si hoy disculpen que no pude conectarme los cinco minutos que habíamos quedado antes me voy a conectar mañana cinco minutos antes para revisar el ejercicio que les voy a compartir ahorita les parece si si está bien si está bien ahorita les comparto para el internet no pude una consulta dígame las clases las suben hasta dentro de dos días o al día siguiente pues fíjese que yo al día siguiente en la mañana si yo puedo subirla hoy por la noche lo hago ahora, si no hasta el día siguiente a las seis y media, siete de la mañana yo la estoy subiendo ya ah ok, sí, que hoy tuve un tiempo en mi trabajo y quería ver la clase de ayer y no la, todavía no estaba no, no está todavía que raro porque yo la subí yo la subí hoy en el tempranito la subí tengo 18 de enero, 20, 23 sí, está raro porque sí subí la de hoy en la mañana la subí lo que estoy viendo bueno, pero no sé, si tiene que ver algo con la plataforma, porque la plataforma si no veo que no pude accesar ahora para ver contenido pero me imagino pues que algunos detalles por ahí pero ya vamos a revisar me está raro que no lo que no esté que no esté el archivo porque por la mañana lo subí a Google perdón, a YouTube ok, muchas gracias bueno, bueno ahorita les comparto gracias entonces no Gracias. Gracias. Bueno, les comparto la última parte, unos segunditos. Disculpen que les haya quitado su tiempo, ¿verdad? Sé que ya estamos sobre tiempo, pero este es el ejercicio que van a desarrollar. Vea, por ahí tenemos algunas calificaciones, ¿verdad? Tenemos un promedio, van a calcular el promedio, ¿ya? Luego acá se me escapó modificarle algún detalle, ¿verdad? O agregarle ahí, tendríamos que ponerle concepto, que ya ustedes ya lo saben, ¿verdad? Solo que aquí va a llevar tres con una función anidada. Intenten hacerlo, si no mañana tempranito, pues realimento esto yo, perdón, mañana por la tarde, ¿verdad? Pues realimento esta parte para hacerlo con tres, porque lleva aprobado, reprobado e insuficiente. Lleva tres criterios, ¿verdad? ¿A dónde? En la función condicional. Si alguien puede investigar un poquito más sobre esto, pues lo hacen. Si no, pues voy a ver si les comparto por ahí información de la función sí anidada, o si no, pues ustedes pueden buscar ahí un parámetro del uso de la función sí anidada, ¿verdad? Para poder aplicar estos tres criterios. Ok, con la misma función sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, y de ahí, de aquí van algunos criterios que van a tomar en cuenta ustedes. Miren, por ejemplo, dice en las columnas nota 1, nota 2, nota 3, aplicar formato condicional a las notas menores a 5. Poner un color de fondo rojo y letra negrita cursiva. Ese va a ser el formato condicional que le va a aplicar a todas las que cumplan con ese criterio, ¿verdad? Modificar el formato condicional aplicado y cambiar de color de fondo. Después puede eliminarlo. Ese sería, digamos a otro, dice, modificar el formato condicional aplicado y cambiar de colores de fondo. Después, dice que este como que no me concuerda mucho. Vamos a ver. Lo que pasa es que no me deja evidencia del otro, ¿verdad? Porque era para hacerlo en la práctica. No me deja evidencia del primero. Bueno, dejémoslo así, nada más. Le voy a quitar esto. Eso lo eliminan, por favor, esta parte. No sé si ya se les cargó al grupo. Todavía no. Todavía no, vaya, sí. Bueno, pero ya les va a llegar por ahí. Este es este ejercicio. Eliminan la parte que va en el numeral 2, lo que sigue después de fondo. Aplicar tres colores según sea el promedio en la columna G, ¿verdad? ¿Qué es esto? El color verde, amarillo y rojo. Ahí dice aplicar tres. Entonces, verde, amarillo y rojo. Ahí están, verde, amarillo y rojo. ¿De acuerdo? Y ahí, pues, están los otros dos criterios. Eso va a ser lo que va a ser en este cuadrito, que va a ser la práctica, ¿verdad? Para formatos condicionales y lo vamos a ver para mañana. Si alguien no lo termina, pues, vamos a ver si hacemos una realimentación, pues, antes de iniciar la clase sobre esto, para complementar. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Lee. Bueno. De acuerdo, Lee. Entonces, nos vamos a ir quedando por ahí. Pues, ha sido un gusto haber compartido con ustedes estos 60 minutos, ¿verdad? De este día. Y nos vemos el día de mañana, si Dios permite, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Pasa feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Bueno, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.